El Obispo Auxiliar de Oaxaca, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, pidió a la comunidad católica evitar la soberbia, el egoísmo y las actitudes de jueces implacables. En la celebración de la Misa Dominical en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca, señaló que por las tradiciones y costumbres, a veces como seres humanos, nos preocupamos por lo que no es y dejamos lo principal a un lado. Lo que no está bien es que no nos preocupemos de lo que hay en el corazón, que nos quedemos solo con esas cosas externas porque eso es muy fácil, así puedo muy bien yo callar mi conciencia, pero para Jesús lo importante es el corazón, las intenciones que hay en el corazón de la persona. Son palabras muy fuertes y muy duras de parte de Jesús, porque a veces no queremos revisar nuestro corazón, porque a veces mejor buscamos quedarnos con lo exterior. Pues creo que a veces mejor buscamos quedarnos con lo exterior, pues creo que a veces tenemos miedo a descubrir la maldad que puede haber dentro de nosotros, las malas intenciones que a veces nacen de nuestro corazón. Pero creo que Jesús, pues nos da un buen remedio contra la soberbia. Necesitamos de una purificación interior antes de presumir de cualquier cosa. Indicó que lo peor es cuando nos auto justificamos mediante un cristianismo inoperante de solo devociones, pero que no se esfuerza por servir al prójimo y que no se compromete a ayudar a los más necesitados. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.